¡Hola! Y el antepasado Sí, la verdad es que la serie retomó el vuelo Contra mis pronósticos, lo acepto Y este capítulo fue bueno Vamos a regresar a la temática normal Primero les platicamos un poco Refresquemos la memoria del capítulo 7 Hablemos de los grandes chismes Hubo grandes chismes ayer Mucho drama Mucho drama, bien por eso Y luego nuestras impresiones Ya saben cuántos soles le vamos a dar a este episodio Número 7 Que por cierto no sé si notaron en Netflix Que inicialmente había solo 9 capítulos Y anoche felizmente descubrimos que había 11 De hecho va a haber más, ¿no? Esperemos, voy a dejar mi zapato el domingo en la noche Y a ver si nos traen más No, y además tiene el título El capítulo 11 Se llama Marcela Espérenlo, es Marcela Es el único con nombre dicho sea de paso ¿Será que la serie de Luis Miguel nos va a develar el secreto más grande O el misterio más grande de la vida de Luis Miguel? No, según yo el misterio es que hay un misterio Y va a permanecer siempre Yo también creo Pero mientras nos tiene súper emocionados Y el capítulo de ayer nos dio un avance Buenas pistas Vamos rápido a lo que vimos ayer En el episodio 7 Vemos Todo empieza un poco como un déjà vu del sexto Vemos nuevamente a Diego Boneta En la conclusión del episodio 6 El video Y bueno, hay que decirlo Empezó otra vez con Que ellas dicen que mal Totalmente mal Que innecesario Súper innecesario Y yo creo Lo único que deben saber es Cada vez que Diego Boneta salga como Dios lo trajo al mundo Está justificado No Se acabó No, error Claro que no En este momento Pues vemos que están anunciando Que la está rompiendo Y entonces él Se mete desnudo al baño A festejar En una escena totalmente gratuita Totalmente gratuita Y además fue como Oh no Será otro pésimo capítulo O sea, ¿en qué aporta el desnudo de Diego Boneta A la historia? O sea, a la trama Dani, por el amor de Diego Es un error no al parecer Claro Ay, Candy No importa Pero antes de eso Pasa una cosa chistosa Que es el primer debate Digamos, ¿no? Está una escena Una presentadora Exacto Sale Están transmitiendo el video de La Incondicional Y sale una presentadora Que ya salieron muchos a decir por ahí Que no se dieron cuenta Sale una novia de Luis Miguel Y oh, sorpresa Dicen algunos Que es Daisy Fuentes Yo difiero Porque también en internet Se hizo el debate Y parece ser que no es Daisy Fuentes Sino Kate del Castillo En un programa que tenía en los ochenta de música Sin embargo, yo recuerdo que ahí aparece MTV Y MTV Latinoamérica surgió hasta el noventa y tres Y era como el ochenta y nueve ¿Los jueves saben algo más de esto? Honestamente Pero Daisy Fuentes sí trabajó en MTV International Eso es fact Pero que fuera una alusión a ella Yo, la verdad Creo que ahí se piraron un poco anoche Yo creo que ustedes deberían decirnos qué creen Coméntenos Si creen que sí era Daisy Fuentes Si saben Si tienen alguna información Yo creo un guiño A Daisy Fuentes Después de ese triunfo Vemos a Luis Miguel Ya un poco preocupado Empieza la noticia De que él Está en problemas legales Porque bueno Todo está a su nombre Y tienen una deuda de veinte millones Que hay que liquidar O nuestro querido Luis Miguel Se va a la cárcel Hugo López es súper claro Tu papá fue quien hizo mal manejo de los recursos Y bueno Ahora estamos en esa situación Lo primero que se le ocurre a Luis Miguel Es sacar el dinero con chamba Conciertos, discos Se le ocurre grabar un disco de éxitos Pero se encuentra que Como ha estado en dos disqueras Es imposible hacer eso Y tendría que conciliarlo Y bueno Al final resulta no ser un buen negocio Y Hugo López le dice Güey, date cuenta Esto es que Ajá Le aplico un amigo Totalmente Amigo, date cuenta Tu papá te está viendo la cara Y decide confrontarlo Y Luisito Rey Que cuando uno creía Que no podía ser más ruin Ayer nos dijo Uy, ¿a dónde va a caer? Siempre se supera a sí mismo Es como Muchísimo Soraya Montenegro Y Catalina Krill En una sola persona Pero ayer la satisfacción No me quiero adelantar Pero la satisfacción Que habíamos esperado Yo me quedé frustrada O sea, porque se llevó Juan Pazurita Pero ya hablaremos de eso Entonces Pues nada Lo confronta El otro le dice Sí, claro Te doy el dinero Coño, Miki Te doy el dinero Todo como lo dice Luisito Rey En el Inter Vemos un gran momento En el que Investigador Luismi Ahora ya no solo es Alex Ajá Se le une Se le une Luismi Encontramos que para llegar a Italia Hay que pasar por la Por Tres Marías Y pues lo logra Llega a la que parece La vecindad del chavo Pero en realidad Se trata de la casa Donde vive su abuelo Y su tía Adwa La primera tía Que descubrimos De todas las tías Que aparecen en el Episodio de ella Y empiezan a rastrear A la mamá Y la última vez Que le vieron Ella como Desentramar este asunto A partir de entonces El capítulo Que Bruto Como mejora Sí Sí, sí, sí Es bastante Montones de historias Buena tensión Yo me confundí Con las tías Muchas tías Pero Pero bueno Fuimos de poco a poco Y Terminamos con Esta confrontación Final Entre Luis Rey Y Luis Miguel Sí Porque él ya se da cuenta Que su papá Es un grandísimo Lo llama Lo llama como Lo que es Ajá Y le pide que salga De su vida Al fin Luis Miguel Sí Es parte de mi vida Al fin Luis Miguel Suelta la ingenuidad Que habíamos visto En todos estos episodios Y le pone un estate quieto A su padre Entonces A reserva de los comentarios Que tengamos al final Este episodio Lo tuvo todo Hubo drama Hubo chisme Hubo mención Confusión Faltó un poco de amor Pero no lo extrañé O sea Estoy bien con que Luis Miguel No tenga relaciones Por eso Estuvo muy bueno El capítulo Ahora Pasemos al chisme Y por eso traje Mi libro Nueva de la La gran fuente Claro Este es el libro En el que está basado La serie Este es el libro En el que está basada Parte de la serie En realidad La serie También está compuesta Como por episodios Reales Que están documentados Prensa de su momento Entrevistas con Luis Miguel Es un poco de todo Pero esta es una muy buena base Sobre todo Para los episodios De la familia O sea Como todo el tema familiar Está documentado acá ¿Ya te lo echaste? Lo estoy usando más Como libro de consulta La verdad Que leerlo De corrido Este Pues Préstimo Pero Pero si Si se ha clavado Con la serie Celos Súper recomiendo Este hombre Ha hecho dos libros De Luis Miguel El primero era El primero se llama Luis mi rey Luis mi rey De hecho Ya no lo editan Y luego sacó Este otro Que es Esa investigación Más como El detrás de cámaras De cuando hizo Esa primera gran investigación Está muy interesante Y aquí Es donde Obtuvimos La mayor parte De la información De todas las tías Que conocimos ayer O sea Luis Miguel no tuvo familia Durante veinte años Y en el capítulo de ayer Nos soltaron todo Y es como Todos los parientes Que cien años de soledad Ni que nada La familia de Luis Miguel Cata Adwa Carmen ¿Qué? Los Buendía Los No, no, no España Argentina Argentina Todo el lado Vamos súper rápido Con eso Empecemos con la primera Por orden de aparición La primera tía Que vimos ayer Es la que Luis Mí Y Alex Conocen Cuando viajan a Italia Y ya está el abuelo Ya en las últimas Esa tía Es la tía Adwa Y es hermana De Sergio El abuelo de Luis Miguel Ella vivió Todo el tiempo En Italia Recordemos que En algún punto Sergio El abuelo De Luis Miguel Se va A Argentina Buscar un mejor Empleo Y es donde Conoce A la siguiente Tía Que es Cata Cata es esta mujer Que va de visita En el cumpleaños De Marcela Y ella viene a ser La madrastra De De Marcela Ajá Porque Y esto está documentado En el libro Marcela Es hija De una señora Que se llama Banda Y del Abuelo Sergio Entonces Ella nace Pues por ahí De los 50 Y Pues las cosas Están muy complicadas En Italia Entonces El abuelo Sergio Se va A Argentina Buscar un mejor Futuro para su familia Y mientras Y mientras tanto Se quedan En Italia La señora Esta banda Y Marcela Banda En el inter Como que no aguanta Y conoce A un camionero Y se va Y abandona Marcela Y abandona A Marcela En un orfanato Y la deja ahí Como hasta los 10 años Y la familia Paterna No la puede sacar Pero ya tiene Suficiente edad Entonces A los 10 Logran Mandarla A Argentina Con su papá Quien ya Para entonces Conoció a Cata Que es la que vimos En el episodio La madrastra Y son muy felices Porque era una madrastra Bueno Y no una madrastra Malvada De hecho Ya como súper Dato curioso Ya de que acá Lo incluyeron El nombre Original de Marcela Es Marsella Ah Bueno se dice Marcela Pero Originalmente Lo escribían Con dole Ajá Supongo No sé Cuando Marcella De decirlo Es por eso Cuando llega a Italia En Buenos Aires Le quitan la L Lo castellanizan Y por eso Se queda Como Marcela Ok Y bueno Cata es Por eso La madrastra De De Marcela Y ella es la que Vemos Que la visita En su cumpleaños Y con quien Descubre que Está embarazada De Sergio Y tal Es un personaje Muy importante Porque durante Toda su vida Se convierte Como en amigas Cómplices Y si tienen Un vínculo Bien estrecho Y la carta Claro Y la carta Que le envía Es triste ¿No? O sea La carta Que le envía Supuestamente Le dice El libro Que está ya sola Ahora Esta carta Claro Que está ya sola Que Mickey Ya casi no está Que la vaya a ver Y que si quiere Que Mickey Le manda los boletos Ya así como Yo me imagino Que estaba realmente sola Y en el capítulo De ayer Vimos exactamente Que estaba Hasta acá ¿No? Justo en el plan Bueno Sabemos que mezcla Mucho la ficción Pero en el capítulo De ayer Dice Por primera vez Estoy harta Estoy pensando En dejar a este dude Y zaz Que está embarazada De Sergiño Sergiño La siguiente tía A la que conocemos Que no es tía En verdad Si no es la abuela De Luis Es Matilde Matilde es La Como en palabras De Dani Si es que consultan Su nota Es la mismísima Ella engendró Al anticristo Ella fue quien dio A la luz Al anticristo Luis Rey Es la madre De Luis Rey Es la mujer de lentes Que se queda cuidando A Sergio Y es una cahueta Ajá Es la de los platos A Luis Miguel Le lleva unos platos De colección De cada lugar Al que va Justamente se queda A cargo de De Sergio Y bueno Finalmente también En el capítulo Se revela Lo que todos sospechábamos La carta que recibió Luis Miguel De su mamá Supuestamente En su cumpleaños En el capítulo 3 No era de la mamá Realmente Matilde fue quien Se la envió Por orden De Luis Rey Y bueno Esto le rompe El corazón A Luis Miguel Ahí descubrimos Otra vez Toda la familia gallego En realidad Le ha estado viendo La cara Luis Miguel Totalmente Todos los gallegos Eran unos Es en la casa De Matilde Donde se enteran Que quien Ve por Una de las personas Que ve por última vez A Marcela Es la tal Carmen Que es a la que Luego va a visitar En esta casa De ladrillos Que ya Súper Debería asustarnos Un tour Por la casa De la casita Esa casa En verdad Está en Toluca No en No en Madrid Como aparece en la serie Y es donde vive La tal Carmen Que es el único Episodio O sea es la única De las tías Que vimos ayer Que no está Documentado Que exista Que pudo ser realmente Un recurso Narrativo Para que Los detectives Luis Miguel Sin embargo Muy esencial Porque en ese momento Se revela Luis se da cuenta Que su papá Fue el último En ver a Marcela En Las Matas ¿No? Dicen Creo que Carmen Es un personaje Que sirve Para trazar La ruta Que siguió Marcela Antes de desaparecer Porque justo Carmen Es quien le dice A Alejandro Y a Luis Miguel Cuando fue la última vez Que vio a Marcela Y cómo fue este recorrido De acuerdo con Las palabras de Carmen Marcela estuvo en Madrid Como dice Lani En la casa de las Matas Donde bueno Hubo una fiesta Etcétera Y dice que una vecina Le contó Que bueno Era un ruido Del diablo Y justo ese fue El último momento En el que ella Vio a Marcela De ahí se supone Que iba a ir a Chile A ver a Luis Miguel Porque tenía que firmar Unos papeles Para supuestamente Que Miki Pudiera actuar En Viña del Mar Lo cual O sea De pronto Que a Marcela No le involucren Cuando nunca Le involucraban De hecho En el libro La dichosa Cata Cuenta No es cierto Es Adwa Adwa La tía de Italia Que tan No le creían Que era como De hoy Nunca les dio Muy buena espina A Luis Rey Que el mismo Luis Rey Habla con Ada De no Que sí Que sí Que sí Necesitamos Que esta mujer Vaya y firme Y de verdad Que no pasa nada Y esto es de verdad Y entonces Es como Ok Vete a lo que dice Este hombre Sí Entonces aparentemente El último encuentro O sea La última vez Que se ve a Marcela O que se sabe de Marcela Era cuando se iba a encontrar Con Luis Rey Para firmar estos papeles Entonces Este parece un caso Para Luis Miguel Y Alex Diego Boneta Sí, sí, sí Entonces Pues ese tramado De ayer Estuvo súper entretenido Y estuvo Muy emocionante Y fue muy conmovedor El tema de Qué caro Es Luis Rey O sea Fue impactante Sí, es impresionante Es un hijo Porque al final Recordemos Que llega con la maleta La mitad del dinero Que necesitaba Es como Dude No le das el dinero A este muchacho Y se va a la cárcel Tu hijo se va a la cárcel Sí, o sea Dice ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea Tito es una porquería Tito es una porquería También está Los gallegos Cortaditos Por la misma tijera Pero hasta él Se le ablanda el corazón De saber que su sobrino Puede pisar la cárcel De hecho Si quieres saber Más de todos estos personajes En DGTren Tenemos una nota De todos Y cada uno de ellos O sea Tito Todos Quién es Carmen Quién es Adwa Quién es Cata Todos están ahí Estamos súper comprometidos Con este tema Ahora pasemos A la evaluación De este gran capítulo Primero yo diría Empecemos por la crueldad de Dani Dani ¿Cuántos soles le das? Yo le voy a poner Tres soles No porque creo que es un capítulo malo Sino que es perfectible Empezó bastante flojo Empezó con un desnudo Totalmente gratuito E innecesario Y mejoró de la mitad En adelante Cuando ya vimos Este drama familiar Bastante interesante Y justo El cierre me parece perfecto Es como una cereza del pastel Donde Luis Miguel Definitivamente rompe con su padre Y me gustó que la serie Se fuera encaminando Hacia algo Por fin Y hacia arriba Totalmente hacia arriba A desentramar Qué pasó con la mamá Entonces Me parece un buen capítulo Creo que pudo ser mejor Así que yo Me quedo con tres soles ¿Qué tal ustedes? ¿Tú? Dale Pues a mí también Me gustó mucho Me gustó todo el drama Y le voy a dar Tres soles Porque estuvo muy bueno Y las nalguitas Se merecen otra Totalmente Dani Salte de mi vida Yo Me pareció que De los siete capítulos Que llevamos Este sin duda Podría ser El que más me ha gustado O el segundo Que más me ha gustado Después del cuarto Que fue el de Culpable No, culpable o no Cien por ciento Entonces yo por eso Le doy cuatro soles Y estoy a punto De darle uno y medio Porque Ya date cuenta Es que lo tuvo Incluso esta parte Soft del principio Que al principio Yo dije Oh, creo que es otro episodio Malo Ya en la foto completa Es como bien O sea, empezamos Como de Otra vez Echaba O tal O sea, no fue un cambio Tan abrupto Fue como Estamos en el mood Del video Chido Luego El misterioso caso De la desaparición Vamos hacia allá El dinero La tranza O sea El enfrentamiento Te des con una sensación De satisfacción Y te enerva Es como ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? Mi mamá Y es muy satisfactorio Cuando ya viene esta confrontación Ahora, yo hubiera preferido Si me lo preguntan Que Juan Pazurita se quedara Apoyando a su hermano Pero no tenía 18 Pero no tenía 18 Al parecer Si tú tienes 18 No puedes elegir ¿Dónde estás? No puedes Sí, no puedes elegir Aunque está en Italia solo Si puedes estar en Italia solo Pero cuando discutes Te vas con el papá Luis Rey O Diego Boneta Slash Pues ojalá que Luis Rey Se haya llevado Juan Pazurita Para mejorar Sus clases de actuación Por ahí Porque Ay, qué mal Pazurita Ay, a mí me parece Que Juan Pazurita Está muy padre A mí me da mucha risa Como si yo me estaba preguntando Por la familia que no está O sea, ¿qué tal que llegó Diego Boneta y fue como Y mi papá Es que no había nada que hacer O sea, yo lo comprendo A mí me causa mucha risa esto Que me pregunte De todos los parentes que no están Es como Sí, me da risa Me pregunto si en los próximos capítulos Le preguntará a Luis Rey Oye, ¿ya hablaste con mi hermano? No lo sé No, ¿yo sabe por qué muero rápidamente? Muero por saber ¿Cómo contribuyó Luis Miguel? Porque cuando están platicando Ves que lo enfrenta Y le dice No, que siempre me has alejado De mi mamá Y no sé qué Y dice Tú también has contribuido a eso Quiero ver qué hizo Luis Miguel Buena, ¿eh? Sí Buena observación Si yo ya de plano No soporto tanto No puedo verlo Voy en los 90 ¿Cómo le pudo haber Es como Perdona por mi talento, ¿no? Bueno Vamos rápido a las preguntas ¿Hay dudas? Comentarios Hay una y la voy a traducir Ok Por Dice ¿Qué opinan de que en este episodio no hubo sexo? No hubo el sexo ¿No hubo sexo? No lo necesitamos ¿Para qué? ¿Para qué lo queríamos? No Toda la carga dramática Al enfrentamiento Este no iba por ahí No Para nada Inecesario Ya sabemos Y aún así creo que vimos a Luis Rey, ¿no? Él fue el que cubrió la cuota de sexo Me parece Como que por ahí apareció en un prostíbulo Sí Estaba Hay más Y entonces la próxima semana la respondemos Vale Adiós